Yo sé que tú me quieres, por eso es que te amo Yo sé que tú me quieres, por eso es que te amo Que de esta pena oculta no podré olvidar Que de esta pena oculta no podré olvidarme Yo sé que mi cariño, si era verdad es un sueño Yo sé que mi cariño, si era verdad es un sueño Por eso serás mía y yo seré tu dueño Por eso serás mía y yo seré tu dueño Mi vida sin tu vida no podrás vivir Mi vida sin tu vida no podrás vivir Para dejar de amarte mejor será morir Para dejar de amarte mejor será morir Yo sé que mi cariño, si era verdad es un sueño Yo sé que mi cariño, si era verdad es un sueño Por eso serás mía y yo seré tu dueño Por eso serás mía y yo seré tu dueño Mi vida sin tu vida no podrás vivir Mi vida sin tu vida no podrás vivir Mi vida sin tu vida no podrás vivir para dejar de amarte mejor será morir, para dejar de amarte mejor será morir. Mejor la muerte antes de dejar de verte. Yo sé que tú me quieres, por eso es que te amo, yo sé que tú me quieres, por eso es que te amo, que de esta pena oculta no podré olvidarme, que de esta pena oculta no podré olvidarme. Mi vida con tu vida se agrava de tus sueños, mi vida con tu vida se agrava de tus sueños, por eso serás mía y yo seré tu dueño, por eso serás mía y yo seré tu dueño. Mi vida sin tu vida no podrás vivir, mi vida sin tu vida no podrás vivir, para dejar de amarte mejor será morir, para dejar de amarte mejor será morir. Yo sé que tú me quieres, por eso es que te amo, yo sé que tú me quieres, por eso es que te amo, que de esta pena oculta no podré olvidarme, que de esta pena oculta no podré olvidarme. Mi vida sin tu vida no podrás vivir, mi vida sin tu vida no podrás vivir, para dejar de amarte mejor será morir, para dejar de amarte mejor será morir.